La banda de Xilcayo está de luto, la bandera del distrito izada a media asta, en señal de duelo y respeto a una gran mujer. La única alcaldesa que ha tenido el distrito a través de su historia y es que el pasado jueves, a los 88 años, falleció la señora Aurea Paredes Vildózola de Marina, quien fue la alcaldesa en dos periodos, 1963 a 1966 y de 1966 a 1969. Aurea Paredes Vildózola de Marina fue natural de Iquitos, nació en el año 1931, un 17 de febrero. A los 26 años llegó a estas tierras en donde se quedó para siempre al formar su familia y casarse con el distinguido ciudadano de Tarapoto, Rafael Marina Arevalo, regidor de la Municipalidad Provincial de San Martín, en 1963, quien también fue alcalde interino de la ciudad de Las Palmeras. Producto de ese amor, tuvieron tres hijas, Aurea, Ana y Teresa Marina Paredes. Tras la dimisión al cargo de Ángel Arevalo, quien renuncia a tan solo tres meses de gestión, Aurea Paredes asume su función de alcaldesa y comienza sus gestiones y logra conseguir presupuestos para agua, desagüe y luz. Cuando le dan la oportunidad de asumir el cargo de alcaldesa, ella comienza a hacer sus gestiones a nivel del gobierno central, con el apoyo económico de mi papá, porque ellos no recibían sueldo en ese tiempo, nadie, ninguno de los concejales ni la alcaldesa recibían ellos, ni dietas, ni emolumentos, ni nada. Y con el apoyo económico de mi papá, que también había vivido en la Orbe, tanto en Trujillo como en Lima, comenzaron a trabajar, ella iba en constantes viajes a Lima, hacer sus gestiones, logró tener, logramos conseguir el financiamiento para las obras de agua potable, para las obras del desagüe, para la energía eléctrica, pero ahí no había empresas que hacían las obras, no, ahí eran trabajos comunales. Mi mamá de la mano con el pueblo. En su gestión también consiguió comprar el terreno donde actualmente se ubica el municipio distrital. Durante la gestión de mi mamá, con la aprobación de los síndicos de rentas, de, síndicos se llamaban en ese entonces, se aprobó la adquisición de ese terreno de una moradora, ¿no?, que tenía ese terreno baldío. Y se empezó la construcción de la casa, del consejo, en ese tiempo le decían el consejo municipal. También adquirió el terreno en donde hoy se ubica la Iglesia Católica. Ella adquiere ese terreno también para la Iglesia Católica. Mi mamá era una mujer de mucha fe católica, ¿no? También, este, comenzaron haciendo, así como han hecho todas las obras, haciendo, este, actividades para poder, este, ir construyendo ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra, la Iglesia Católica. Algo muy importante en la gestión de Aurea Paredes, se hizo el trabajo de delimitación de las calles. Una de ellas, el Girón Santa María, calle en donde vivió hasta el día de su muerte. Hizo el delineamiento de las calles, porque aquí vivían todos en una casa acá, otra cosa allá, y las calles no estaban delineadas. También se logró eso, el delineamiento de las calles. Y a esta calle ella le puso Girón Santa María, porque ella era muy devota de la Virgen María. Los recuerdos de su gestión y de cómo, sin contar con presupuesto, viajaba hasta la capital de la República a realizar gestiones, están plasmadas en estas fotografías del recuerdo, levantando su voz en el Congreso de la República y llegando hasta Palacio, como se demuestra en estas fotos, cuando fue recibida por el presidente de aquel entonces, Fernando Belaúnde Terry. El alcalde de la banda de Silcayo le rindió un justo homenaje por el Día de la Mujer, en donde se le condecoró como ciudadana ilustre del distrito, momento en que Doña Aurea Paredes aprovechó para dejar un mensaje a las nuevas generaciones. El ser humano, el hombre, las mujeres, tienen que cuidar eso, el prestigio, tienen que cuidar que sean hombres, probos. A usted por recibirnos en su hogar y nos hemos dado la oportunidad. La oportunidad de venir a visitarlo. En el siglo XXX, tengo un sentimiento para mí en este momento. Muchas gracias. Un aplauso para... Ella siempre preocupada por su distrito, preocupada por el parque, que tienes que terminarme el parque, motivada, siempre está pendiente de su pueblo. y hoy nos adelanta en la ley de la vida, nosotros queremos pedir a su familia resignación, una dama valerosa que ha hecho patria en su distrito como alcaldesa y nosotros como gobierno local estamos reconociendo a esa noble tarea que en su momento, seguramente en ese momento los alcaldes no ganaban un sueldo y lo hacían, hacían un trabajo arduo a favor de su comunidad y de la mano con su pueblo. Donde esté, de donde esté, siga iluminando a su familia, a sus hijos, sus nietos, seguramente lo recordarán y nosotros como gobierno le estamos ayudándole un reconocimiento público a través de este medio. El alcalde de la banda de Silcayo recuerda que Doña Aurea Paredes le deja una tarea, la de concluir el parque cuyo terreno fue donado por su familia. Tenemos una tarea que nos ha dicho que tienen que terminar mi parque, y en el día de martes estamos iniciando el trabajo y a ella, porque si no me equivoco son sus familiares de ellos, que han donado ese terreno donde es el parque de Santa María, entre Girón Santa María y Girón Recreo. Para sus hijos, amigos, familiares y quienes la conocieron, Aurea Paredes simplemente es una mujer admirable, dama distinguida, una gran madre y mejor abuela. Una mujer admirable, una dama distinguida, una señora de señoras, una gran madre, una gran abuelita y bisabuelita. Amó tanto a su familia que no le importó sacrificar la vida que tenía en Iquitos para venir acá y hacer de ese distrito un distrito pujante. Ella ha sido la primera piedra del desarrollo del distrito bandino. Valores, respeto, amor, unión familiar es lo que deja como legado. Los valores, el respeto, el amor y la unión familiar. Ellos siempre han fomentado eso, la unión familiar y a Dios gracias nosotros somos una familia muy unida. Tenemos nuestras discrepancias pero siempre las resolvemos porque pensamos en ese gran amor que ellos nos han dado. Ellos nos han dado un amor que yo le agradezco a Dios y me siento muy orgullosa de ambos. Los restos de la primera alcaldesa del distrito de Morales fue enterrada este sábado a las 4 de la tarde en el cementerio de la Banda de Chilcayo. Antes de su partida recibió homenajes póstumos en el municipio distrital y en la iglesia católica y luego partió a su última morada.